Buenas familia, mi nombre es Carlos Hinojosa, asociado de venta de Jekyll Miami y hoy le venimos a presentar la nueva FS Cruiser Hyatt Book 2021. Señores, empecemos con los 44 galones de almacenamiento que te va a brindar la línea FX. Este modelo en específico va a venir este año con dos colores, verde y blanco y azul y blanco. Touchscreen, señores, No Way Mode, Cruiser System, Ride Technology, asiento para tres pasajeros con un soporte lumbar muy cómodo para la tercera persona en el Jekyll. Rápido acceso para aflochar sus motores cada vez que lo utilices. Realmente, señores, esto es una moto muy poderosa, muy lujosa. Viene con un motor de 180 caballos, cuatro cilindros, cuatro tiempos, con un top speed de 60 a 65 millas por hora. Y bueno, señores, para más información acerca de esta nueva FS Cruiser Hyatt Book 2021, visiten Jekyll Miami que les estaremos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias y buen día.